Nos vamos ahora a San Luis Potosí. La Fiscalía General de ese Estado confirmó que los restos humanos localizados en Villa de Reyes corresponden al chofer de In Driver que fue privado ilegalmente de la libertad por presuntos integrantes de un grupo criminal. Los restos de Gustavo y otro hombre fueron hallados en un predio en la comunidad de Laguna de San Vicente el pasado primero de septiembre. Tras la recopilación de los indicios en el lugar del hallazgo, peritos expertos en genética y medicina forense realizaron la comparativa del ADN de los familiares de las víctimas. Los fragmentos de hueso dieron positivo en un 99.9% confirmó a Milenio la Fiscalía General del Estado.